¡Hola amigos! Bienvenidos a las entrevistas de librería Pirineos3000.com Hoy con nosotros Paco Sánchez, o lo que es lo mismo, Paco Crestas Paco, buenas Hola, buenas ¿De qué libro nos vas a hablar hoy? Mira, pues os voy a hablar del libro de las montañas de Nuria, Caransá y Valleter que eran, bueno, son 30 itinerarios, 30 itinerarios selectos para hacer excursionismo y que saqué ya hace unos cuantos años con Cosetania, dentro de la colección Afrimut Ajá, este libro describe itinerarios en estas zonas ¿Nos puedes enseñar un poco cómo está distribuido el libro? Sí, bueno, el libro, pues empezaría con lo que sería la introducción al libro Bueno, primero de todo hay el Petite Crestas, un dibujo típico Es un poco tu mascota, ¿no? Eso, mi mascota Y luego, pues, ya entramos en la introducción, introducción sobre la zona, ámbito de la guía pues describiendo a grandes trazos, pues, qué zona del Pirineo estamos abarcando Luego, pues, vendrían lo que son las comunicaciones, tanto por carretera como por tren, por autobús La climatología de la zona, hablando, pues, también de las cuestiones básicas como sería la presencia de nieve o la ausencia de nieve en verano, el frío, el calor, el viento Tema, pues, muy importante en la zona de Nuria, porque realmente el viento es un factor que aquí se hace notar muchas veces Bueno, otros temas también relacionados con el clima, que son de consideración e importancia para el excursionista Aludes, también, pues, un poco hablar sobre la formación de aludes, nada, es muy básico Aquí también se reseña en qué partes de la guía, pues, hay peligro de aludes Pues, cuando, dónde es el peligro potencial, cuando hay peligro de aludes en el Pirineo El equipo, horarios, dificultades, cartografía útil Y luego, pues, ya entraríamos aquí Tenemos también un resumen de la toponimia, que me hizo gracia, pues, ponerlo, ¿no? Porque aquí en las cumbres hay algunas que tienen más de un nombre Aquí se pone, pues, el nombre principal, el más usado, que es el usado en la guía Pues, pues, otros nombres, otros topónimos alternativos Refugios y puntos de interés Por valles Aquí vamos describiendo todos los refugios Tanto los libres como los guardados Como lo que serían albergues Y ya entramos, por fin, pues, a lo que sería la descripción Paco, veo aquí un trabajo exhaustivo, ¿no? Sí, es bastante exhaustivo De todas maneras, es una selección de lo que creo que son las 30 mejores excursiones Y ascensiones a pie de la zona Porque, en verdad, todo lo que es Nuria, Caranzao y Deter Pues, daría para un número más mayor de excursiones Pero este libro se quiso hacer una selección de las 30 mejores Yo creo que son las mejores y están hechas, pues, con este criterio, ¿no? Buscar, pues, lo más destacable Pero, bueno, sale mucha cosa, ¿eh? Que todo lo otro, pues, ya serían variantes Y estas son las ascensiones principales, ¿no? Luego, en la ascensión, pues, la introducción Datos básicos, punto de partida, desnivel, horario Cómo llegar al punto de partida Entonces, el recorrido con lo que serían los horarios fragmentados, ¿no? También tenemos, pues, un pequeño mapa Que nos puede situar sobre la zona Y también en este libro, pues, hay unos pequeños dibujitos Pues, también que me dediqué a hacer Y son panorámicos sobre las cumbres y la ascensión, ¿no? Ajá Paco, ¿por qué hacer un libro sobre esta zona tan visitada Y tan conocida desde el Pirineo catalán? Bueno, yo, aquí sí que este fue mi primer libro Bueno, en verdad había sacado uno de Nuria Había sacado uno de Nuria con Noy Costau Pero aquel libro casi no se dio Y este se puede decir que fue realmente el primer libro, ¿no? Y Nuria, pues, para mí siempre ha sido un sitio muy especial Porque fue el encuentro con la alta montaña pirenaica Mi encuentro con la alta montaña pirenaica Y creo que, a pesar de que es un sitio En que había publicaciones Pues, bueno, en su día Pues, faltaba también un hueco Que es el que ha ocupado esta guía, ¿no? Que era hacer un poco una selección De 30 itinerarios Y describirlos, pues, de manera detallada Es un poco también, entiendo La cuna de muchos montañeros Sobre todo catalanes, ¿no? Sí, sí, sí Y tener una guía también de esta zona Es muy interesante también, ¿no? Sí, a ver, yo creo que Mi caso es el caso de la mayoría De los montañeros catalanes Sobre todo, pues, los que somos De la área metropolitana, Barcelona, alrededores Pues que, claro, el primer encuentro siempre es Nuria, ¿no? Y bien, por mucho de que es un lugar recorrido También hay que decir que hay zonas Muy solitarias, muy salvajes Muy poco transitadas Y este libro también nos las descubre O sea que Puede ser una grata sorpresa A todo aquel que conoce Estas montañas, pues Se encontrará casi seguro Con itinerarios que desconocen, ¿no? Es un poco lo que le pasa a Nuria Nuria, pues, mucha gente ha empezado aquí Pero Nuria es muy grande Detrás de lo que serían las montañas de Nuria Hay la zona esta de Caramsá De Stañer Que es una zona mágica, ¿no? Es una zona emblemática Y con unos accesos largos Lo que hace que siempre sea una zona muy, muy, muy tranquila Muy bien, Paco Vamos a resumir el libro Bueno, pues el libro, como veréis Es un libro que está escrito en catalán De ediciones Cosetania Dentro de la colección Azimut Y es una selección de los mejores itinerarios Para hacer en pie A la zona de Nuria, Caramsá Y el Alto Valle del Ter Chaúl de Ter Muy bien, Paco Muchas gracias Gracias a vosotros Y hasta aquí las entrevistas De librería Pirineos3000.com Nos vemos en la próxima